EASY PARK ASSIST EASY PARK ASSIST le ayuda a aparcar. Seleccione la maniobra que desee. Cuando se detecte un espacio, ponga la marcha atrás. El nuevo Scenic se encarga del resto. Lo único que tiene que hacer es controlar el entorno del vehículo y acelerar o frenar. También puede usar EASY PARK ASSIST para salir de un espacio de aparcamiento en línea. La cámara de marcha atrás le permite supervisar la maniobra continuamente. Puede desactivar la cámara de marcha atrás. El nuevo Scenic se encarga de marcha atrás. El nuevo Scenic se encarga de marcha atrás. Acidad de marcha atrás. Acidad de marcha atrás. El nuevo Scenic se encarga de marcha atrás.